Para comentarles que el sábado 16 de diciembre a las 21 horas en Parque Rodó se estará realizando la band premier de todas las murgas una actividad que surgió del colectivo de murgas de hacer algo previo al carnaval con todas las murgas y con el cierre muy importante de Murgas Cero Bola de Montevideo Bueno, buenos días para todos y para todas la verdad que esto es un evento que nos tiene muy entusiasmados y queremos invitarlos a todos, sabemos que vamos a contar con el apoyo de Tacuarembó esto nace del grupo de Intermurga que viene trabajando hace ya algunos años en mejorar las condiciones del carnaval de Tacuarembó desde la unión de las murgas se nos ocurrió poder empezar el carnaval antes porque sabemos que hay mucha gente que lo está esperando y nosotros mismos y bueno, vamos a tener además de las murgas locales de todas las murgas que van a salir en el carnaval este año bueno, el año que viene vamos a tener el broche de oro que es la Murga Cero Bola Murga de Mujeres de Montevideo que bueno, va a estar cerrando el evento así que los esperamos a todos tenemos entradas a la venta todas las murgas a solo 100 pesitos va a haber entradas en la puerta también pero la verdad que venimos muy bien con la venta y se están agotando así que comuníquense con cualquiera de nosotros con la Florinda, con el Churré, con Inconsciente Colectivo con Pierrot, con la Sencillita que vamos a estar todos... con delivery de entradas con delivery de entradas, exactamente ¿cómo se trabajó desde las comisiones para organizar el espectáculo? y bueno, armamos comisiones tanto de prensa como de sponsor como de logística que bueno, que permitieron que sea un poco más dinámico el trabajo colectivo toda la barra de todas las murgas trabajaron a full salieron a recorrer los comercios de Tacuarembó que eso es importante gente que se movió para conseguir los permisos fue a la Intendencia, pidió colaboración o sea, es un laburo bastante grande por eso también invitarle a la gente que se arrime y colabore con las murgas que también estará aportando su granito de arena con todos nosotros para poder hacer un carnaval más lindo va a dar buen servicio de cantina así que, de cantina y de comida también así que, esperarlos a todos para el sábado 16 a las 21 horas ¿y el lugar, reiterado? Parque Rodó